Hola, hola a todos, buenas noches, buenas tardes, tal vez por, pero creo que ya es buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos el pregúntale a un astrónomo. Son fiestas, son fiestas patrias, ¿no? Les mando desde aquí un abrazo, felices fiestas, feliz 28, feliz día de la independencia, estamos, falta mucho por construir en realidad, pero estamos yendo en el camino correcto, siempre cuidándonos y preocupándonos por la pandemia y bueno, más que todo a todos, a todas las personas que están trabajando en el día a día, a todas las personas que, desde las personas que limpian la calle, de limpieza, ¿no? A todos los trabajadores que permiten en realidad posible, o que hacen posible en realidad que cada uno de nosotros podamos trabajar desde casa, ¿no? Entonces para todos ellos y en realidad para todos, o para todos los peruanos, un feliz día, que pasen un bonito 28 y qué mejor con un programa, con una transmisión del pregúntale a un astrónomo. Hoy tenemos un programa, una transmisión especial en la cual vamos a hablar sobre la primera fotografía de dos exoplanetas y también les mando un saludo aquí a la gente que está en el Instagram, pueden continuar en el Instagram o si desean, para tener una mayor calidad de la imagen, pueden ir al propio Facebook, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre la primera fotografía de dos exoplanetas. Ya hubo una fotografía anterior a ser, en realidad ya hubo varias fotografías de varios exoplanetas y también de la formación de exoplanetas, ¿no? Entonces estamos en una época, en una era en la cual la tecnología ha avanzado muchísimo, que nos permite observar planetas o nos permite observar otros sistemas solares parecidos a nuestro, ¿no? Algunos que se están formando, otros que están en proceso o ya se formaron, ¿no? Y generalmente, y otros que están todavía en el disco portuplanetario, que les voy a explicar más tarde de qué se trata, ¿no? Entonces hoy vamos a dividir la transmisión así. Voy a hablar sobre la primera fotografía de los exoplanetas, voy a decir una historia más o menos de cómo, o otras fotografías anteriores a estas de aquí. Y vamos a hablar cómo fue tomada esta fotografía, con qué tecnología. Y después les hago un pequeño resumen de cómo se forman los planetas, ¿no? Cómo se cree que se forman los planetas. Sus preguntas las puedes dejar por aquí. Al final, como no tengo control de toda la pantalla aquí, al final, pues yo regreso y las voy respondiendo uno a uno, ¿ok? Entonces, comencemos, comencemos con esta parte interesante de aquí. Como les había dicho, esta es una primera imagen de dos exoplanetas, ¿no? Ya hubo una imagen de una estrella formándose y un exoplaneta o candidatos a exoplanetas, ¿no? Pero esta sería la primera imagen de dos exoplanetas, dos gigantes gaseosos que están orbitando una estrella, y no es cualquier estrella, es una estrella parecida a la nuestra. En realidad es una estrella más joven que la nuestra. En otras palabras, estaríamos viendo, digamos, el pasado de nuestra propia estrella, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Y aquí tenemos a la estrella, un poco de polvo probablemente aquí, el proceso de formación, ¿no? Y estos dos planetas aquí. Entonces, esta es una imagen real, lógico. Esta imagen que ustedes ven aquí no es una imagen real, es una imagen artística, ¿no? Pero esta de aquí, así que se ve un poco feo, dos puntos ahí, ¿no? Y un punto mayor aquí, enorme, que es la estrella, ¿no? Y esto de aquí son los planetas, ¿no? Pues es así como se ve. No es como cuando ves con un telescopio, cuando ves con el telescopio Hubble, que hace un zoom a los planetas y vemos todas las tormentas que hay ahí, ¿no? O todo el gas. Todavía no tenemos esa tecnología, pero ya esto de aquí es un gran avance para todos los astrónomos porque es la primera vez que estamos viendo directamente exoplanetas, ¿no? Y estos de aquí, pues, están en proceso de formación, ¿no? ¿Con qué instrumentos o con qué telescopios fueron tomados estos exoplanetas? Bueno, se utilizó el Very Large Telescope, que son telescopios que tienen un espejo solamente. El espejo es de 8.2 metros, el tamaño, o sea, es enorme. Son cuatro telescopios, ¿no? Que en conjunto hacen, como se diría, interferometría, ¿no? O sea, construyen entre los cuatro un telescopio enorme y reconstruyen imágenes de mayor calidad. Y también se puede utilizar el telescopio individualmente, ¿no? Se puede utilizar el telescopio de forma individual, como esta imagen, por ejemplo, fue tomada con solamente un telescopio, ¿no? Pero en general se puede utilizar los cuatro telescopios al mismo tiempo para observar una imagen, ¿no? O un espectro, o qué sé yo, ¿no? Entonces funciona así, ¿no? Viene la luz, entra por los cuatro telescopios y a través, no sé si ustedes ven estas cosas blancas aquí, ¿no? La luz viaja por esos tubos, digamos, entre comillas, no son tubos, no fibras, ópticas. Y todos convergen aquí en un punto, un cuarto, donde está, donde esas imágenes o donde los espectros son procesados, ¿no? Y tiene cuatro, en realidad tiene tres telescopios pequeños, me parece que son de 1.8 metros, ¿no? Y son telescopios que sirven para guiar estos gigantes, ¿no? Entonces, estos telescopios, estos cuatro telescopios que nosotros vemos aquí son los más modernos que existen en la Tierra, ¿no? Y con el cual se han tenido muchos resultados hace muchísimos años, ¿no? Desde que ellos vieron la primera luz. Los astrónomos decimos la primera luz cuando los telescopios ven la primera estrella, ¿no? Entonces, fue, 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 fue este telescopio, ¿no? Que observó esa imagen de dos exoplanetas y también antes de, antes de observar esta, esta imagen, no lógico, ya tuvo algunos resultados y esto de aquí no es el ojo de Sauron, no es el señor de los anillos, no es eso. Es una imagen de una estrella, ¿no? Que se está formando, es una estrella que se está formando y es como cuando, o sea, cuando llenas, o sea, cuando tienes tu caño, ¿no? Y llenas todo de agua y luego lo destapas, como que empieza a tener cierta turbulencia y todo concentrado en un punto, ¿no? Entonces, más o menos ocurre lo mismo cuando se forma una estrella, solo que en el núcleo, en el núcleo o en el ojo, digamos, vamos a tener la estrella, ¿no? Que está consumiendo o que está capturando un montón de material que está alrededor, ¿no? Que sería el disco, ¿no? ¿Y por qué es un disco? Porque la estrella empieza a rotar y la gravedad al mismo tiempo hace que todo el polvo que está alrededor, pues, se forme una especie de disco, ¿no? Entonces, todo el material empieza a caer en la estrella por la gravedad misma cuando se está formando, ¿no? Entonces, esto es una imagen directa, ¿no? De la formación de una estrella, esto no es una recreación artística, esto es una formación, esto es una imagen real, ¿no? Y, al mismo tiempo, en esa estrella AB, ¿no? Se pudo observar, ¿no? Que hay un exoplaneta en formación por la, por, no es por primera vez, creo que ya habían otras imágenes, pero en esta de aquí se ve, ¿no? El proceso en el cual se cree cómo se está, o la parte teórica, porque hay astrónomos que trabajan con la parte observacional, pues, como también hay astrónomos que trabajan en la parte teórica, ¿no? Y en la parte teórica, pues, dicen que en el disco se van a formar los planetas y también van a capturar material, ¿no? Entonces, de esa forma es creído que los planetas fueron formadas. Entonces, esta imagen me dice mucho, ¿por qué? Porque estoy viendo evidencia de la parte teórica que sí, o sea, los planetas se forman de esa forma, de esa manera, ¿no? Digamos, disculpa, el Sol se forma de esa manera y aquí también hay un planeta que se está formando. No sé si ustedes lo logran ver, está simple vista, está muy fácil de ver. Bueno, está aquí, hago un zoom a esta parte de aquí, ¿no? Y aquí, en esta parte, en el centro, está la protoestrella, así se llama, ¿no? Protoestrella o, ¿cómo sería en español? Una preestrella, o sea, cuando está todavía un proceso de formación, ¿no? Y por aquí, ¿no? Vemos que hay algo, ¿no? Hay algo también que está siendo una especie de remolino propio y que se cree que es un exoplaneta que se está formando, ¿no? Porque tanto la protoestrella y los planetas se van formando casi al mismo tiempo, ¿no? Y también recordando que los cometas, pues, tienen casi la misma edad del Sol porque los cometas también se formaron en ese proceso, ¿no? Entonces, es una evidencia de la parte teórica de que en realidad, ¿no? Se está, de que en realidad se está... Uy, ¿qué pasa aquí? Ok. Entonces, de que la estrella o, digamos, el exoplaneta se está formando, ¿no? Entonces, esa es una evidencia interesante que corrobora la parte teórica, ¿no? Veamos después otras imágenes, ¿no? De discos protoplanetarios, ¿no? Que me indican también que, o sea, las estrellas se formaron en discos protoplanetarios, ¿no? O sea, la alta rotación, como les dije, hace que este... El polvo, ¿no? Que está alrededor, pues, forme un disco, ¿no? Entonces, tenemos este caso aquí, interesante, ¿no? Aquí también, ¿no? Parece... O sea, no todas las estrellas van a tener la misma velocidad, la misma turbulencia, ni nada. Va a variar dependiendo de la masa de la estrella y todo, ¿no? Entonces, es por eso que vemos diferentes formas, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, tenemos téliscos protoplanetarios, así se dice, ¿no? Y que son imágenes reales. No son imágenes, no son diseños. Alguien no lo dibujó, lo diseñó. No, son imágenes reales tomadas por telescopios, ¿no? Y aquí tenemos más discos protoplanetarios. Entonces, con el pasar del tiempo vamos a encontrar más y más y más y más estrellas en proceso de formación, ¿no? Y siempre vamos a encontrar discos, ¿no? Que están alrededor de estas estrellas, ¿no? Esta de aquí es la HL Tauri, que es una de las primeras, si no me equivoco, es la primera imagen, ¿no? De un disco protoplanetario en la cual, ¿no? Aquí, en esta parte izquierda, vemos que hay un núcleo. Y ese núcleo, pues, es la protoestrella. Y lo interesante, y a diferencia de otros discos protoplanetarios, entonces, si te das cuenta aquí, parece que tiene dos anillos, ¿no? O sea, en ese mismo disco protoplanetario, parece que hay dos anillos ahí, ¿no? O sea, espacios, ¿no? Y aparentemente, en esos espacios es donde se formó ya, digamos, el planeta, ¿no? El protoplaneta, ¿no? Entonces, en estos espacios que vemos aquí, ¿no? Ya el planeta tuvo masa y empezó a capturar o a limpiar su órbita, ¿no? Entonces, esto sería la órbita del exoplaneta, ¿no? Y se cree que aquí hay dos exoplanetas, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, una fase más avanzada que la que está aquí, ¿no? Aquí todavía no tiene una órbita, no se ve la órbita, pero se ve que está capturando un montón de material del disco protoplanetario, ¿no? Aquí ya se formó, ¿no? Y ya hizo, o sea, el planeta, ¿no? Ya hizo su propio camino, ¿no? Su propia órbita y que probablemente esa va a ser su órbita para siempre, ¿ok? Entonces, eso es un recuento histórico, digamos, de la formación de exoplanetas y de nuestra, de una estrella, ¿no? Y lo cual también, pues, me hace pensar o nos hace pensar que nuestra propia estrella o nuestro sistema solar se formó de esa manera, ¿no? Entonces, corroboramos, digamos, la teoría con la observación, ¿no? Tenemos también, hay otra estrella aquí, es el Tomás, de doble J, hay un montón de números, es medio complicado, ¿no? Pero esta de aquí es una enana, ¿no? Es una enana marrón. Y aquí un candidato a planeta, ¿no? No se sabe hasta ahora si es un planeta gigante o no, pero está a una distancia de 55 unidades astronómicas. Así que es una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia que hay del Sol a la Tierra, ¿no? Que son 150 millones de kilómetros. Y, pues, para no estar diciendo 150 millones de kilómetros a cada rato, pues, se dice una unidad astronómica. Entonces, uno tiene una idea más o menos de dónde está esa estrella. Entonces, está a 55 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es la misma estrella, ¿no? Y un posible sistema protoplanetario, ¿no? Que se está aquí comparada con el sistema solar. Tenemos el Sol y todos los planetas aquí, ¿no? La Tierra está a una unidad astronómica. Saturno está a 10 unidades astronómicas. Y así, ¿no? Pluto, que ya no es un planeta, ¿no? Es un planeta enano, está a 40 unidades astronómicas de distancia, ¿no? Y esta estrella, esta enana, ¿no? El planeta, ¿no? El candidato a planeta está más o menos a 55, ¿no? O sea, estaría aquí, está bien lejos de su propia estrella, ¿no? Entonces, esto es solamente para tener una idea de distancia. Y regresemos a nuestra imagen original, ¿no? Que la semana pasada fue resultado motivo de noticia en los principales artículos, noticias, ¿no? De todo el mundo en la cual, pues, por primera vez nosotros estamos viendo, ¿no? La imagen directa de dos gigantes gaseosos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos a una estrella joven de 17 millones de años, ¿no? Digamos, joven en escalas de diverso, ¿no? Porque recuerden que nuestra estrella, ¿no? El Sol tiene una edad de más o menos 4.5 billones de años. Billones, ¿no? Entonces, esta de aquí solamente tiene 17 millones. Entonces, es bien joven esta estrella, ¿no? Y los dos exoplanetas, ¿no? Ya se calcularon la masa, ¿no? Ya se calculó también la distancia que hay entre esta estrella y el mismo exoplaneta, ¿no? Entonces, tenemos el primero, el exoplaneta más interno, está a una distancia de 160 unidades astronómicas y tiene 14 masas de Júpiter, ¿no? O sea, 14 veces la masa de Júpiter, ¿no? Y el max externo está a 320 unidades astronómicas y tiene 6 masas de Júpiter, ¿no? Entonces, estos exoplanetas en realidad están alejados, ¿no? De su estrella, ¿no? Y son gigantes gaseosos. Y esto de aquí es importante porque esto, ¿no? Estas imágenes directas me ayudan a entender cuál fue el proceso de formación de nuestro propio sistema solar, ¿no? Nos dice cómo Júpiter se formó en nuestro sistema solar, por qué los planetas gaseosos son más externos y los planetas rocosos son más internos. Hay muchas interrogantes con respecto a nuestro sistema solar. Conocemos muy poco en realidad sobre el sistema solar. Y está siendo bastante explorado, ¿no? Y también, pues, comparado con otras estrellas, ¿no? Y esto es importante porque esta estrella se dice que es una estrella de tipo solar. O sea, es una estrella parecida al Sol y tiene dos gigantes gaseosos, ¿no? Bien distantes. Para aquellos que conocen un poco el cielo, ¿no? Y aquí, en el sur, es observable esa estrella, ¿no? Que es esta de aquí. Ustedes conocen la Cruz del Sur, ¿no? Claro. Siempre la hemos visto, la Cruz del Sur, ¿no? Prácticamente en el sur, ¿no? En el sur, pues, un poco dependiendo de qué ciudad estés, vas a ver una cruz, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Lo llamamos Cruz del Sur. Y al costado, ¿no? Al lado derecho, vamos a encontrar Alfa y Beta Centauri, ¿no? Que son dos estrellas. Y, pues, entre Alfa y Beta Centauri y la constelación del Cruz del Sur, vamos aquí, como ven, esta esferita roja, ¿no? Aquí es donde está esta estrella, ¿no? Esta estrella donde se tomó por primera vez, ¿no? Esta imagen famosa, ¿no? De dos exoplanetas con una versión más joven de nuestra propia estrella, ¿no? Entonces, está aquí. Entonces, si ustedes llegan a ver la Cruz del Sur y Alfa y Beta Centauri, más o menos la calculan la mitad, y está ahí, ¿no? Esos dos exoplanetas, ¿no? Recién, no recién descubiertos, no recién mandados, digamos, para la comunidad o para nosotros, para los mortales, ¿no? Porque esas observaciones, no es que la semana pasada, pues, las han observado y, pues, te han lanzado y te han dicho, pues, bueno, observamos la semana pasada y descubrimos dos planetas, ¿no? Eso no funciona así. Estas observaciones vienen, si no me equivoco, desde el 2017, ¿no? Y desde el 2017 se han tomado muchas imágenes, ¿no? De estos exoplanetas hasta confirmarlo, ¿no? Porque también se tiene que corroborar cuál es la órbita, ¿no? La instancia y todo. Entonces, son una combinación de muchas imágenes y mucho trabajo aquí, ¿no? Entonces, ya saben dónde ubicar este exoplaneta, estos exoplanetas, como esa estrella parecía el Sol, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre Sphere. Sphere es un instrumento dedicado exclusivamente a tomar fotografías de exoplanetas, porque ahora está la moda, no vamos a tomar fotos de exoplanetas, pues, entonces, se usa el Sphere, ¿no? Que es un instrumento para tomar fotografías de exoplanetas, ¿no? Y cuál es la ciencia que está detrás de esto de aquí y es complicada, ¿no? No voy a explicar qué significa cada una de estas cosas, pero lo que sí voy a explicar es que hay un método que utiliza este instrumento y es un método muy interesante llamado de coronografía, ¿no? No es coreografía, por favor, aquí no están danzando los planetas, ¿no? No es coreografía, es cronografía. Y cronografía viene, ¿no? De lo siguiente. Cuando tú observas el Sol, ¿no? Tú observas, pues, este... O cuando quieres observar la corona del Sol, ¿no? Uno no puedes observar a simple vista la corona. ¿Por qué? Porque es muy luminosa y, pues, este... El Sol es muy luminoso y, pues, te va a opacar, ¿no? Digamos, la propia corona. Entonces, lo que se hace, ¿no? Como un telescopio, es tapar, digamos, al Sol, ¿no? Y cuando ocultas al Sol, como está aquí en la imagen izquierda, ¿no? Ocultas al Sol, o sea, no dejas que la luz venga de esa parte, no estás ocultando al Sol como si fuera un eclipse, tú puedes ver la corona del Sol, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿no? Y, bueno, esa idea fue interesante y probablemente es una percepción mía, ¿no? La corona del Sol, por ejemplo, se observa cuando hay eclipses, ¿no? Cuando la luna tapa completamente al Sol, pues, tú logras ver algo alrededor del Sol, ¿no? Y eso sería la corona, ¿no? Entonces, es una ocultación. Entonces, la coronografía consiste en ocultar la luz brillante que viene de una estrella para poder ver otras fuentes, ¿no? Para poder ver otros objetos luminosos, ¿no? Que están siendo ocultados, digamos, porque la luz de la estrella es muy intensa y, pues, no me deja ver, ¿no? Alrededor, entonces, pues, ¿qué hago? La astrónoma es bajo la luz y veo todo lo que hay alrededor y es lo mismo y es esa técnica que utiliza este instrumento, ¿no? No deja pasar la luz de la estrella y como está ocultado, pues, yo puedo ver los objetos que están alrededor o los objetos menos luminosos. Entonces, de esa forma se puede detectar en el infrarrojo, por ejemplo, se puede detectar, ¿no? Algunas... Algunas fuentes que pueden ser planetas, ¿no? Y de ahí que se pueden tomar fotografías, entre comillas, ¿no? De estos exoplanetas, ¿no? Ese aquí es un video interesante, ¿no? Del mismo sistema en el cual, pues, me dice cómo es la órbita, ¿no? La órbita de estos exoplanetas, ¿no? Gigantes gaseosos que están orbitando, pues, esta estrella joven, ¿no? Parecida al Sol. Son estrellas que están distantes, ¿no? Que están distantes, no están cerca. Pero también da para ver, ¿no? Que planetas que están más internos, pues, tienen mayor velocidad que aquellos planetas que están más externos, ¿no? Entonces, el periodo va a ser mayor. Entonces, esto de aquí solamente es cálculo, no es que se haya observado así, ¿no? Simplemente son cálculos, ¿ok? Y esta de aquí es una ilustración artística de más o menos dónde queda ese sistema, esos dos gigantes gaseosos y cómo sería viajar hasta allá, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las constelaciones no están unidos, ¿no? Constelaciones son solamente, de nuevo aquí, ¿no? Constelaciones son solamente puntos que nosotros unimos de varias estrellas, pero esas estrellas no están ligadas, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces, este sería el viaje, ¿no? Tenemos aquí la Cruz del Sur, ¿no? Alfa y Beta Centauri. Y está ahí, ¿no? Entonces, sería viajar así, ¿no? Entonces, si uno viaja a otros sistemas planetarios, pues, las constelaciones tal y cual nosotros las conocemos, pues, esas personas probablemente van a tener otras constelaciones, ¿no? No van a ser las mismas constelaciones. Y, bueno, para acabar aquí, les voy a hablar un poco sobre cómo nacen las estrellas, ¿no? Las estrellas nacen en nebulosas, ¿no? O nebulosas, que son regiones de gas y polvo interestelar, ¿no? No sé, gas y polvo interestelar tienen muchas moléculas. Y una de esas regiones interesantes es esta de aquí, ¿no? Donde tenemos la famosa cabeza de caballo, ¿no? Porque esta de aquí es una región, una nebulosa cabeza de caballo, ¿no? Porque parece que tiene la cabeza de un caballo, ¿no? Bueno, si te imaginas de aquí, pues, parece un caballito ahí, ¿no? Entonces, en estas regiones de gas y polvo, ¿no? No se sabe ciencia cierta porque empiezan a haber objetos, ¿no? De mucha densidad. Y como hay objetos de mucha densidad, pues, empieza a capturar energía, ¿no? Perdón, materia o material que está alrededor y va creciendo más y más y más y más porque está consumiendo todo lo que está alrededor, ¿no? Y forma una protostrella, ¿no? Voy a hacer un zoom aquí en la nebulosa de caballo y se dan cuenta, ¿no? Que aquí ya hay algunas estrellas que ya nacieron, pues, y están saliendo de esa nebulosa, ¿no? Entonces, nadie sabe por qué se perturba. Puede ser porque una supernova explotó, ¿no? Y perturbó toda la nube que hizo que haya regiones más densas, ¿no? Y demás. Pero es ahí en donde nacen las estrellas y probablemente nuestra estrella nació de esa forma también. Y si hacemos un zoom ahí aún mayor, vamos a ver regiones mucho más densas que son llamadas los glóbulos de Bok, ¿no? Que son regiones bien densas, frías, de muchas moléculas y en donde, por ejemplo, estos puntos, estas esferitas de aquí que ustedes ven, ¿no? Esta, esta y demás, probablemente ya están, ya acumularon bastante material que más adelante van a ser, o van a formar el disco, ¿no? De la protoestrella, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, ¿no? Tenemos algunas estrellas que ya están saliendo de aquí, otras que se están formando. Entonces, así como se forman las estrellas y como nuestra estrella propia se formó así el sol, ¿no? Y bueno, cuando ya la estrella, digamos, capturó suficiente material, ¿no? Este empieza a rotar. Y como empieza a rotar todo el material que está alrededor, pues, empieza a rotar con la estrella también debido a la gravedad, ¿no? Y el momento angular que se conoce y, pues, forma un disco, ¿no? Y ese disco es llamado el disco protoplanetario. Y en ese disco protoplanetario, pues, nosotros vamos a ver la formación, como hemos visto, ¿no? Formación de exoplanetas, formación de planetas, formación de cometas, asteroides, que son los remanentes, ¿no? De la propia formación o lo concaótica que fue la formación de los planetas. Entonces, es eso. Y bueno, la teoría nos decía eso, pero ya tenemos evidencias, ¿no? Que están corroborando, digamos, la teoría. Y recuerdan que les había comentado, ¿no? Que este material, ¿no? Este material, este disco protoplanetario, no va a tener las propiedades de la estrella porque, o mejor dicho así, ¿se acuerdan del cometa Newwise que hablé la semana pasada, ¿no? Y les dije que son importantes porque nos dice qué es lo que pasó o nos trae información del comienzo de cómo se formó el sistema solar, porque este material que está aquí fue capturado por el cometa, ¿no? Entonces nosotros podemos saber qué material estuvo en un comienzo, en nuestra estrella, ¿no? Y cómo, pues, se formó ella, ¿no? Y también se puede tomar, digamos, edades y corroborar la edad del sol, ¿no? Entonces, muchas, es mucho material ahí interesante que se puede, que se puede, que se puede rescatar información de todo eso, ¿no? Y, bueno, como les dije, ¿no? Nuestro planeta, las lunas y demás se formaron por choques, colisiones de forma caótica, y es así como nacen, ¿no? Los planetas, ¿no? Esto de aquí es una opción artística, ¿no? Ya estamos viendo, ¿se acuerdan que vimos órbitas así, ¿no? Entonces ya se vieron órbitas así se forman los exoplanetas, pero en realidad hay muchas interrogantes, recién estamos empezando a saber de a pocos qué es lo que sucede en el disco protoplanetario, porque nadie sabe cómo es que se aglomeran también para formar los planetas, porque el disco tiene polvo y el disco también tiene gas, Entonces tiene diferencia, entonces hay un montón de incógnitas aquí, ¿no? por resolver, y bueno, alguien que quiera seguir en astronomía y estudiar esta parte de aquí, es muy interesante, hay muchos misterios para resolver, ¿no? Y bueno, regresando a las preguntas, espero que hayan muchas preguntas, ¿no? Vamos a responder algunas, algunas preguntas aquí, ¿no? Tenemos, a ver, a Stephanie, a Stephanie, siempre voy a mandar un saludo especial para Stephanie, porque siempre nos acompaña en todas las transmisiones, hoy día pues tenemos 30 personas, más o menos 27, y es esperado que tenga esa cantidad de personas, porque son fiestas patrias, probablemente están con su familia y demás, pero nosotros seguimos haciendo divulgación de astronomía, aquí un saludo para Stephanie, que siempre está presente aquí, y a ver, una pregunta aquí, de Teo Vargas, ¿no? Me dice, buenas tardes, ¿qué distancia del exoplaneta más cercano estamos? Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? es Próxima B Centauri, ¿no? Que está en la constelación del Centauro, y que está a solo, entre comillas, a solo, cuatro años luz, ¿no? O sea, cuatro años luz, es la distancia que hay desde, desde la Tierra hasta, hasta esa estrella, ¿no? Y que nosotros tardaríamos, si es que viajáramos a la velocidad de la luz, cuatro años, pero infelizmente no viajamos a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces hay cálculos que nos dicen que hay una, hay un satélite que está orbitando el Sol, ¿no? Que tiene una, que tiene la más alta velocidad, ¿no? Conocí hasta ahora, no sé cuánto por ciento de la velocidad de la luz, pero recuerdo que si es que construimos una nave, ¿no? De ese, con esa velocidad, pues vamos a llegar más o menos, más o menos en cien años a esa, o ciento veinte años a ese, a ese exoplaneta, ¿no? Entonces son cuatro años luz, eh, de distancia y es, queda lejos, ¿no? En cien años, pues, personajes que salgan de aquí a la Tierra, pues no sabemos si van a, si, si ellos van a llegar vivos allá, ¿no? Entonces hay muchas cosas, es interesante ese tema, es muy interesante, ¿no? Aquí nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre una enana marrón con un exoplaneta? Bueno, una enana marrón se dice que es una estrella, es una estrella en realidad, con poca masa, ¿no? Con poquísima masa, y pues es muy fría, ¿no? Otros dicen que puede ser, eh, que puede ser, eh, un planeta que, fallido, ¿no? Entonces, como Júpiter, por ejemplo, ¿no? Júpiter si hubiera tenido más masa, hubiera sido, ¿no? Una estrella, ¿no? Pero no, no tuvo eso, entonces, ahí, hay una, una diferencia, ¿no? De enana marrón, enana marrón tiene una temperatura mayor que, que, o sea, fallida es una temperatura mucho mayor que, este, un exoplaneta, ¿no? Entonces, los exoplanetas generalmente comparados con el Sol son fríos, ¿no? Imagina la temperatura de un exoplaneta, son 5.000, del Sol, por ejemplo, son 5.700 Kelvin, solo en la superficie o en la atmósfera, ¿no? Aquí la Tierra, creo, no estamos a esa temperatura porque si no, pues, desapareceríamos, ¿no? Eh, Saulo, ¿qué tal Saulo? Nos dice, ¿mediante qué métodos se lograron fotografar esos dos exoplanetas? Bueno, como les había comentado, es a través de la coronografía, ¿no? Porque la estrella, en realidad, emite mucha más luz, emite muchísima más luz que, que el propio, que los exoplanetas, y por tanto, opacan, ¿no? No puedes ver, entonces lo que hace la coronografía es tapar, ¿no? La luz que está viniendo de la estrella, y pues, así puedes ver las otras fuentes de luz, ¿no? Que serían, la verdad que sería luz que está siendo reflejada, ¿no? De la propia estrella, ¿no? De la atmósfera del exoplaneta, y por tanto, el exoplaneta está reflejando la luz del Sol, ¿no? O de la estrella, y pues podemos ver que existen algunos objetos, y con estudios más avanzados, pues se sabe o se, o se determina si es que ese, ¿no? Ese exoplaneta, pues, o si es que ese objeto es un exoplaneta, o no. Entonces, digamos, me parece que para tomar fotos de los exoplanetas, siempre se va a hacer a través de la coronografía, ¿no? Entonces, es un método, inclusive, hay una astrónoma, ¿no? Que está en un proyecto de lanzar un satélite, ¿no? Un satélite que usa esta técnica, ¿no? O sea, lanza el satélite, y el satélite mismo va a tener, tipo, unos brazos, ¿no? Con una, no sé cómo decir, como una tapa, con una cosa esférica ahí, para poder, digamos, ver o ocultar la luz de ciertas estrellas, y ver si es que hay exoplanetas alrededor, ¿no? Es algo muy costoso, pero ya se tiene aquí en tierra con los grandes telescopios, y, pues, está teniendo buena, buena, buenos resultados, ¿no? Una pregunta más, me dicen, después de salir esas estrellas, esa nebulosa, Ah, ok, ok, un saludo para Clara y Raquel, que están aquí en Brasil, están observando, ¿no? O la transmisión, y después de esas, bueno, había comentado que después de que salen, ¿no? esas estrellas, de las nebulosas, pues, son protoestrellas que empiezan a tener un disco protoplanetario, y en ese disco protoplanetario, pues, se van formando cada vez más, ¿no? planetas, ¿no? No, planetas, cometas, y demás, ¿no? Entonces, todo un proceso. Yo les he explicado de forma bien simple, pero en realidad, el proceso de formación, desde una protoestrella, hasta que sea una estrella propia, con todos los exoplanetas formados alrededor, es bien complicado, y lo podemos dejar para una próxima transmisión, y dedicarnos, por ejemplo, a explicar, ¿no? cómo es que son formados los planetas, ¿no? Porque en realidad tiene un disco, y ese disco tiene una densidad también, hay turbulencia en ese disco, ¿no? Hay muchas cosas que uno no sabe por qué se aglomeran también, y por qué hay planetas gaseosos, y por qué hay planetas rocosos, ¿no? Porque hay tierras, porque hay gas, hay un montón de interrogantes ahí, que a ciencia cierta no se sabe, pero estamos yendo en el camino correcto, ¿no? ¿Qué tan fiable y efectiva es el método de la cronografía para captar imágenes del planeta rocosos? ¿Y cuál es el radio de alcance de este método? ¿A cuántos años luz como máximo te permite este método interesante? Bueno, son muchas preguntas para una sola pregunta, digamos, ¿no? Esto de aquí, ¿qué tan fiable? Es muy fiable, ¿no? Lógico que si es que tú aplicas este método de cronografía, ¿no? Y observas dos fuentes de luz, tú no puedes decir directamente eso de aquí, son exoplanetas, ¿no? Tienes que observarlas muchas veces, ¿no? Y cuando las observas muchas veces, pues esos objetos, si están orbitando esa estrella, pues se van a mover, vas a ver que se mueven en diferentes tiempos alrededor de esa estrella. Entonces vas a decir que eso es un objeto que está ligado a mi estrella, ¿no? Y por otros métodos puedes calcular, por ejemplo, cuál sería la masa de esta estrella, ¿no? Y para que tenga esa distancia o esa órbita, ese exoplaneta, ¿no? Cuál sería la masa de ese exoplaneta y demás, ¿no? Entonces es así como tú confirmas, o se confirmó con esta técnica, estos, estos, la imagen, ¿no? De estos exoplanetas, Y para planetas rocosos, en realidad es un poco más complicado, porque estamos hablando ahora de planetas gaseosos que tienen 14 veces la masa de Júpiter, ¿no? Y recordando que un planeta rocoso, no como una Tierra, y comparado con Júpiter, Júpiter tiene 300, 300 masas solares, ¿no? Entonces 300 por 14, entonces imagina, es un montón. Yo creo que todavía no se puede detectar planetas rocosos, de hecho creo que no, no. Estoy seguro en un 95% que no, hasta el 99% de que no se puede detectar planetas rocosos con esta técnica, ¿por qué? Primero, un planeta rocoso necesita una atmósfera, ¿no? Para poder emitir luz, ¿no? Y, esa luz, siendo que debe ser una fuente muy pequeña, ¿no? Y se necesitarían muchas observaciones en realidad para poder ver si es que hay un planeta rocoso, ¿no? Y si este planeta rocoso no tiene atmósfera, pues, la luz que va a reflejar va a ser aún más débil, y se van a necesitar instrumentos más complicados para poder confirmar esto, pero yo creo que todavía no, la mayoría de, o todos los exoplanetas que se han descubierto por esta técnica de imagen directa han sido, gaseosos, y emiten bastante luz, o reflejan bastante luz en realidad, ¿no? ¿El radio alcanza este método o cuántos años luz como máximo te permite este método? Bueno, eso de cuántos años luz, a qué distancia, eso es relativo porque si es que mi estrella es suficientemente brillante, pues, y está muy lejos, pues, voy a, y si tiene planetas, pues, voy a observar, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces tú puedes observar mejor estrellas en el cielo brillantes que los propios cometas que están más cerca de nuestra, o sea, cometas, ¿no? Que están dentro del sistema solar, porque yo observo, ¿no? Mejor las estrellas y no los cometas, porque, a pesar de que los cometas están más cerca de nosotros, porque justamente por eso los cometas no emiten luz o no reflejan mucha luz, y las estrellas tienen su propia luz, y a pesar de estar distantes, pues, puedo observarlas, ¿no? Entonces, esa lógica, es así como se ve esa lógica. Entonces, cuando uno tiene un telescopio, no se dice, así, ¿a qué distancia máxima puedo ver? No, se dice, ¿cuánta luz yo puedo captar de ciertos objetos? ¿no? Independiente, un poco de, de la distancia. ¿Ok? ¿Ok? Aquí Stephanie, no sé si pregunta o está confirmando, me dice, ¿con las imágenes de la coronografía es posible alcanzar los métodos de distancia de años luz de algún planeta o exoplaneta? Bueno, creo que acabé de responder esa pregunta, ¿no? Va a depender mucho de la, de la fuente, de la cantidad de luz que hay, ¿no? Que se está emitiendo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿En qué medida se mejorará la detección de extroplanetas con el telescopio James Webb? Bueno, el telescopio James Webb es un telescopio, ¿no? Y va a ser el más grande, que, 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 telescopio espacial, el mayor telescopio espacial, que la humanidad ha construido. Telescopio espacial, estoy hablando. Porque el Hubble, no, no recuerdo cuál es el tamaño del Hubble, creo que son cuatro metros, no recuerdo muy bien. Entonces, si el Hubble tiene cuatro metros, el James Webb debe ser seis metros, más o menos, un poco más. No sé. Tal vez estoy hablando tonteras, pero no me acuerdo, en realidad, este, el tamaño de los espejos, pero el James Webb va a ser mayor que el Hubble, ¿no? La diferencia del Hubble, ¿no? El Hubble no detecta exoplanetas, ¿no? O sea, te puede observar, en realidad, te puede observar atmósferas de exoplanetas, ¿no? Pero James Webb es dedicado exclusivamente, en su mayoría, ¿no? Para detección de exoplanetas, ¿no? Por el método de tránsito, y el espejo, y va a ser muy sensible, porque el espejo mismo tiene una fibra de oro, que va a hacer que esta reflexión, o va a hacer que capte mucho mejor la luz, no que cualquier otro telescopio, y está retrasado, ya debió haberse lanzado, o no sé, creo que iba a ser lanzable en 2021, pero ahora creo que es en el 2024, 2025, no lo sé, es que también construir un telescopio como el James Webb, es una cosa pesada, es algo difícil, no es fácil de hacer, y lleva mucho dinero, entonces, se tiene extremo cuidado, porque si tu telescopio falla en la subida del cohete, pues, se acabó todo, ¿no? en la ciencia, entonces, son billones y billones de telescopios, de dinero, y es por eso que, a mí personalmente, no me gustan mucho los telescopios espaciales, son útiles, son bien útiles, pero tienen un tiempo de vida, ¿no? En cambio, los telescopios terrestres, las construyes, y es para siempre, ¿no? A pesar de los problemas que tienen, ¿no? Pero, se va mejorando con la tecnología, y el James Webb, va a ayudar al TESS, no sé si conocen al TESS, que es un cazador de exoplanetas, también actualmente, que ha observado todo el cielo, y está detectando exoplanetas, igual que el Kepler, ¿no? El Kepler ya murió, pero el TESS es el sucesor, el James Webb, que va a tener una mayor sensibilidad, va a ser mayor, va a también confirmar estos exoplanetas, ¿no? detectados por el TESS, y va a ser una ciencia mucho, mucho, mucho mayor, entonces, es por eso que les había comentado, ¿no? que estamos entrando en la era de los exoplanetas, ¿no? Tenemos 4100 o un poco más de exoplanetas detectados, y con estos telescopios, en unos años va a haber un boom, y probablemente, ya se están estudiando la composición química de las atmósferas de los exoplanetas, ¿no? Cómo fueron formados, qué composición tiene, y además, búsqueda de señales de vidrio, y demás, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se están haciendo, y que a mí, personalmente, me gusta mucho, y espero que en un futuro pueda trabajar también en esa parte, ¿no? Por mientras yo trabajo con abundancias de estrellas, que también está relacionado con exoplanetas, ¿no? ¿Cuántos telescopios han detectado exoplanetas hasta ahora? Stephanie, no tengo en mente eso, pero, a ver, el Kepler, que es el telescopio espacial, ha detectado durante su tiempo de vida, ¿no? Desde el 2008, creo, 2011, no recuerdo, hasta el 2016, o 17, no, 2018, que murió, ha detectado más de 2.200 exoplanetas, ¿no? Entonces, como les había comentado, hay dos formas de detectar exoplanetas, ¿no? O principales, ¿no? Esta es otra, ¿no? Tenemos la velocidad radial y el método de tránsito, ¿no? El método de tránsito fue por el Kepler, entonces vamos a tener un montón de, digamos, es la parte más fácil de detectar, y fueron detectados 2.200 exoplanetas, pero se necesita confirmar, y como se necesita confirmar, pues necesitamos la técnica de velocidad radial, ¿no? La técnica de velocidad radial ya se hace con telescopios terrestres, ¿no? Hay varios telescopios en la Tierra que están detectando, no sé decirte cuántos fueron detectados por el telescopio A, el telescopio B, pero todos los exoplanetas detectados por tránsito, ¿no? Que son los telescopios espaciales, pues en Tierra son confirmados con otros métodos, y este método de imagen, ¿no? De exoplanetas, pues es un método difícil antiguamente, pero ahora con los instrumentos que se tiene, pues aparentemente ya no es difícil, y probablemente van a salir muchos más exoplanetas, ¿no? Que ya están siendo descubiertos o que ya fueron descubiertos y que todavía no lo han lanzado para la gente, ¿no? Entonces, este método es innovador, probablemente van a haber otros métodos más, ¿no? Que van a avanzar con el paso de la ciencia, y pues es eso, ¿no? Es eso. Y bueno, chicos, ya llegamos casi a una hora de transmisión, gracias por ver esta transmisión, espero hayan aprendido, espero les haya gustado este tema de la imagen de los exoplanetas, a pesar de que se ve solo dos puntitos ahí, ¿no? No es decepcionante porque no se pueden ver los exoplanetas, digamos, en sumo de detalle, pero este es un avance enorme en la astronomía. Esto es como cuando, para mí me da la sensación como cuando por primera vez, este, Galileo observó los cáteres de la luna, o cuando Galileo observó las manchas solares, ¿no? Para mí este descubrimiento de aquí, ¿no? O este método, ¿no? La primera vez que estamos observando directamente los exoplanetas, me lleva una sensación así de Galileo, ¿no? De estar descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que van a cambiar el mundo. Y esto de aquí es una de las cosas que con seguridad va a cambiar mucho nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, con todo esto de aquí tenemos una idea de cómo se formó nuestro sistema solar, cómo se formó la Tierra, cómo se formó los planetas gigantes, y demás, ¿no? Entonces, chicos, gracias por ver la transmisión. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, ¿no? Y cuídense del coronavirus, por favor, siempre con máscara, ¿no? Y feliz, felices fiestas, felices fiestas. Ahí un abrazo para todo mundo. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.